Bueno, nosotros somos la Divisa Cumbre, representando al distrito, la clínica de Miranda, Crioyuto, Venezuela. La invitación no la hicieron, no la detendió el señor Rafi, no es de la Divisa de Córdoba, hizo el contacto con la gente de Buenos Aires para que nos vamos a hacer un nuevo amistoso con la rica de Buenos Aires, la rica metropolitana creo que se llama esta. Sí. De verdad que la experiencia ha sido bien significativa para nosotros en lo que es esta experiencia de otras culturas, otra forma de vida y que los muchachos se han adaptado muy, muy, muy bien con ellos, se llevan muy bien con los compañeros. En cuanto a lo que es la pelota, bueno, como saben, tradición, un Venezuela, bueno, es una, o sea, eres pelotero desde que nace, y es un deporte por naturaleza del venezolano. Nos parece que cuando llegamos aquí, por lo menos que llegué yo, las expectativas eran, no sabían, si poseían instalaciones, de verdad que poseían, yo pensé que eran, que eran campos de fútbol, improvisaba el campo de béisbol, me encuentro con la sorpresa que tienen morritos, o sea, lo que es el montículo, tienen buenas instalaciones en este sentido, y el nivel de la pelota, claro, me imagino que como no es tan competitivo como igual que se lleva en la zona del Caribe, y creo que es más recreativo y participativo, pero sin embargo se puede decir que se puede recoger mucho material. Bueno, este, por lo que vi, en la categoría de este hay muchos chamos que de verdad tienen el potencial, simplemente sería un poquito más de dedicación y de trabajo, recuerde que la constancia del trabajo y la dedicación de lo que te hace mejor es como atleta en cualquier disciplina deportiva, y de verdad que lo que creo es eso, pero material, material hay, pues falta ese como que ese material humano en cuanto a la dedicación del tiempo, que por lo que tengo entendido aquí la escolaridad no le da muy poco tiempo de práctica, recuerde que la práctica la hace, logra la perfección, no la perfección, pero se logra mejorar mucho el fundamento técnico, que es lo más importante en el béisbol, en el béisbol tú puedes tener todas las condiciones físicas, pero la técnica es súper importante y la técnica te la va mejorando y te la va puliendo, es el trabajo, el entrenamiento, y que con una hora de trabajo que tiene, no, 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 no ha visto, no tienen esa posibilidad, los peloteros que han llegado, lógicamente porque cuando yo te convierto en una persona adulta, me imagino que lo tomas como un trabajo, como una seriedad, dedicas exclusividad al trabajo y te hace perfección, y la verdad que sí, ya me he enterado ya de varios peloteros que se encuentran en la liga europea, y jugando con la mayor liga de béisbol firmado, que es una buena noticia, que el béisbol se internacionaliza, es un deporte que no todo el mundo lo ve con tanta esencia, piensa que es más pasivo, pero la verdad el béisbol tiene una bococidad muy importante, y es demasiado divino y sabroso jugar béisbol. Bueno, no, jugamos ayer aquí amistoso con la liga, jugamos hoy, tenemos un juego ahorita en la tarde nuevamente, mañana tenemos un paseo por Buenos Aires, el día de la noche, más de la mañana salimos a la ciudad de Córdoba, porque son un traslado de 12 horas en autobús, al torneo invitacional que nos hicieron allá, que es una participada creo que dominicana, no sé todavía si confirmó su presencia, y tenemos allá, vamos a realizar como que son 6 encuentros del torneo, para luego partir de nuevo a nuestro país, de verdad que es muy cordial y muy buen recibimiento hemos tenido, y no tengo ningún tipo de quejas de lo que es la Argentina como tal. Y me olvidó presentarme, mi nombre es Pablo García, y soy entrenador de la divisa de cumbre, y el equipo de la representación de Venezuela aquí en México. Con el nombre de gano soy yo. Con el nombre de gano soy yo. Con el nombre de gano soy yo. I want to play a game.